¡Suscríbete! El primer Gaby, ¿te lo me explicas? Tío, está muy bien animado este anime Sí, sí ¡Mira los ojos! Está muy bien ¡Hasta luego! Seguro que lleva algún... Alguna mugre Yo veo un poco de fallo aquí, ¿eh? ¡Ay, loco! El que no te falló No, me refiero a lo de tanto veneno, la estructura no se va a ir a la porra Quiero decir... No sé, tía Llevo mucho veneno Tía, el horolologium este que lleva ahí Me recuerda un huevo a una... Las chorradas estas que llevaba Sailor Moon en plan ¡Ah! Tía, las pinacitas estas pegadas, ¿eh? Que te pegabas en el cuervo Sí, sí A ver... Ah, ya lo ha poseído el padre ¿Posesión? Joder, le ha metido un muñeco, de verdad ¡Ay, Dios, qué horror! ¡Ay, son monitas! What? El padre tronado, ¿eh? El padre es un ente redondo, esférico Es lo de los sims, lo que llevan arriba Ah, son cables, no eran manitas Pero no, no eran manitas Pero no eran manitas Sí, sí, sí ¡Ah! ¡Eeey niyoooi! ¿Queran gemelos? No, tía, ¿dónde ves tú ahí los gemelillos? ¿Dónde lo ves? ¡Mellitos! ¡Es igual, tía! No, ahora mismo Mi hijo nace con el pelo blanco y ya me empiezo a preocupar Hombre, pero el teño es pelo blanco, leche ¡Ay! Es un poco mal Helsinki Sí, lo estaba pensando ¿Qué es el pastor? Bueno, no entiendo nada, Kiko ¿Una caza de brujas o qué? Caza de científicos ¿Qué, qué? ¿Qué? 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 Pero que... Bueno, aquí esta gente es supersticiosa Tenía un plan, tenía un plan Estaba vivo después de la ostión que se ha tenido que... Que se ha metido una leche Seguro que él impide tenía que preparar la capa o algo ¡Ay! ¿Quién te has puesto desconocido? ¡Ay! ¿Se acuerda? Esto sé que me haces ahí los montías ¿Ya ves? ¿Lo ha atravesado bien? No, lo han agarrado Ah, no, vale Pensaba que le había atravesado Pero un cuerpo... A ver, es un anime otome, por favor Esto es de cerca Me ha tenido papá ¡Papá! 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 ¡Me encanta! ¡Los cablecitos! ¡Mereí, no! Es que, vamos a ver Cuando sale la compensación al malo es para esto Tía, un petardo de mierda Que en Valencia tiramos petardos más fuertes que eso Y ya se ha destruido todo Un masquelet Un águila de esos Tía, es un dimoni No me jodas Un tro-de-bag de esos Un tro-de-bag ¡Mira lo que ha hecho, tío! Vaya plana, eso ha sido muy improvisado Sobre la marcha Bueno... Tiene sangre No, tío, porque la lleva por fuera en vez de por dentro No hay tiempo para quitar los pantalones ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay, Dios mío! ¡Hala quedó encima! ¡Uf! 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 Bueno, pues ya hemos terminado el capítulo y ahora vamos a proceder a daros nuestra opinión. Bien, 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 bien. Y la animación sobre todo. Y era hora de quizás un anime con buena animación y historia de la gente. Que no me gusta, no pensaba, por favor. Gracias, gracias. Ay, sí, sí. La verdad es que ha estado bien. Sinceramente, no me acuerdo mucho de cuándo jugué porque hace como la tira de tiempo, pero sí que creo que han cambiado, o sea, el... El ending, aunque lo han hecho... El juego es del 2014 o del 2015. Por ahí, más o menos. Es que yo el otro día estaba revisando y dije, ¿ya? Sí, sí, sí. O sea, es que pasa el tiempo volando. Entonces, yo no sé, no recuerdo. Sí es verdad que han seguido la ruta de Lupin, pero no recuerdo si era exactamente así el final. Es que creo que ningún final acababa bien a nivel de que ya se hacía humana. A mí me dijiste que el más romántico, para tu opinión, era el de Van Helsing. Una conversación que tuvimos. Sí. Por WhatsApp. Que era la que más te gustaba porque era como que quedaba más romántico, pero que quedaba como abierto para una posible continuación. Y entonces pusieron el fan. Eso es lo que yo recuerdo en la conversación que tuve contigo. Pues es que el problema es que creo recordar que en ninguno de los endings, ella queda como humana 100%. Es decir, que no pueden tener hijos, que ella a lo mejor no se sabe hasta cuándo vivirá. Quiero decir, aquí te lo dejo como en plan de, ahora mi cuerpo es normal como el de un humano normal. Y yo, eso como lo interpretas, que te iré corazón, que, 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 que... Sí, me la re-leeré, pero tampoco es que fuera muy extensa, porque al estar en inglés... Yo tengo que decir que cuando oigo de homúnculo, digo, Dios, esto ya es como en full metal, que me vas a ir un perro volando como de niña, te lo juro, digo, qué horror. Sí, bueno, ya está el perro con la manita, queda Eduardo Elric, pero bueno. En general, el anime, pues muy bien. Sí, y además me gusta el personaje de Cardio, bastante. La protagonista mala, o sea, ves que sí que evoluciona, coño, que empieza, vale, aquí, los tacos. Bueno, pero ves que empieza, ves que empieza, pues siendo lo que es, un muñeco sin nada de sentimientos, completamente plana. Y luego, pues, jolín. Y lo que nos gusta a nosotras, que se centra en un chico, a ver, hay acercamiento con los otros, para que te deis una grabación y tal, pero sí. Para que, por ejemplo, tenemos una duda, que encima no se acuerda, que era con la edad de Van Helsing, porque digo, una cosa, ¿a quién han matado su hermano y su madre, o a su mujer y o a su hijo? Digo, porque es que la U de Yurichi Shugabe tampoco ayuda mucho para decir que edad tiene ese hombre. Claro, porque dicen que matan a la familia. Claro, pero especifican, y yo digo... Y claro, yo vi el capítulo, porque decía, nada, hemos atasado estos vídeos por mi culpa, porque yo soy lo más lento del mundo mundial, ¿de acuerdo? Y no se acordaban ni siquiera ya de lo que pasaba. Y yo le digo, oye, ¿qué edad tiene este hombre? Porque la página web no pone nada, no pone el número, ¿vale? Es que diría, te lo juro que estoy casi, casi segura de que era la madre y el hermano. No tiene sentido, pero... Yo que sé, es que... Cuál de ver, da igual. En fin, que nada, que muy bien el anime. Y que esperamos que hagan más así. Y lo de Sherlock Holmes, perdón, Sherlock Holmes, es que me cuesta estar pensando, ¿qué pasa? Que ya han pagado demasiados derechos de autor por todos los personajes y por uno más de Sherlock Holmes lo cambiamos. ¿Quieres que lo destape? No, 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 dejemos el misterio. Dejamos el misterio, porque es un spoiler del juego, pero bueno. Me lo quiero comprar, pero es que estoy esperando, como al licenciado a... Para PSV, bueno, al licenciado no, como ya al licenciado en la primera parte y salió el fanlist, yo estoy esperando a ver si sacan el fanlist y así hago un dos por uno. Ya veremos, ya supuestamente. Ya veremos, porque aquí la cosa está chunga. Pero bueno, pues nada, hasta aquí llega nuestra opinión. Como siempre, podéis dejarnos vuestros comentarios por aquí abajo y decirnos qué os ha parecido la serie, si os ha gustado como a nosotras o si por el contrario decís, pues oye, no me ha gustado porque me ha parecido muy típica o lo que sea. Sí, no pasa nada. Ya sabéis que podéis, tenéis, librarme de mío. Exacto, mientras que respetéis, aquí todas las opiniones son bienvenidas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto. Adiós. Adiós.